Bien, se aproxima la última fecha del torneo de apertura del fútbol mayor de la Totorense. Ha dejado la penúltima fecha tres clasificados, quedan dos escaños por, bueno, completar. En una de esas posibilidades se encuentra Provincial de Salto Grande que el próximo domingo va a recibir a Independiente de Centeno. Por eso estamos con el cuerpo técnico para hablar un poquito cómo llega al plantel para esta última fecha que la va a estar cerrando de local. Muchas gracias y, bueno, comentanos un poquito, Pati. Y, bueno, primero, estos tres puntos que se han logrado en Oliveros, muy importantes para Provincial, que lo dejan jugando de local con, no sé si tranquilidad, pero con una semana que se transita diferente, ¿no? Bueno, buenas tardes a vos, Lucho, y a toda la audiencia. Sí, logramos tres puntos vitales, diría yo, en esta pelea. El otro día ya en Oliveros, muy difícil de por sí, ya como todo el torneo, muy parejo, muy difícil. Y, bueno, llegamos en una posición alentadora, en la que buscábamos a llegar hasta la última fecha con posibilidades serias de clasificar. Bueno, hoy nos encontramos en ese puesto. Habíamos hecho dos buenos partidos también, contra Esportivo y contra Junior, en los cuales se nos habían escapado algunos puntos ahí sobre el final. Y contra Junior acá haberme logrado un penal también, bueno. Pero no iba a ser fácil el partido en Oliveros, como sucedió, pero por suerte pudimos traer los tres puntos y, bueno, de que nos dejan una posición linda para cerrar el campeonato. Bueno, Miguel, hablábamos un poquito con Claudio el otro día, fuera de cámara, que, bueno, hablábamos un poquito del proyecto que habíamos hablado esa vez a principios de año, que terminan muchos chicos locales, tanto, digamos, en la reserva como en la primera jugando, y ese es un poco el objetivo más allá del resultado, ¿no? Sí, sí, era lo que nosotros deseamos como cuerpo técnico para el club, ¿no? La formación, la terminación de la formación de los chicos que vienen de inferior y poder darle la posibilidad de que representen al club de la mejor manera. Trabajamos con ellos para que eso suceda y, bueno, a veces sale bien y otras veces no tanto. Pero, bueno, hoy estamos contentos porque tenemos muchos chicos representando al club, tanto en primera como en cuarta división. Bueno, lo referente a la cuarta, hay que esperar el clausura, pero tres puntos importantes, un triunfo que da confianza que se ha logrado en la última fecha, ¿no? Sin duda, sin duda, sí. Hay que trabajar mucho, seguir laburando, pero, bueno, eso les sirve a los chicos para la confianza y para que sientan que están a la par de cualquier equipo de la liga y para que el segundo torneo sea diferente a lo que fue este primer torneo, ¿ven? Que por ahí nos dejó muy lejos y sin chance de pelear como ocurre en primera, que nosotros lo que pretendíamos era pelear con la dos división. Pero, bueno, estamos con fuerza, con ganas de seguir trabajando, los veo ellos también, con esas ganas de progresar y querer cambiar. Y, bueno, vamos a seguir para adelante. Bien. Leo, bueno, estamos viendo una de las características de la Totorense es que se juega fuerte. Vos, como sabemos, estás a cargo de la parte de la cuestión física. ¿Cómo llegan los jugadores? ¿Cómo están hoy los jugadores? Digamos, en tu planificación es un poquito lo que esperabas. ¿Los jugadores llegan bien? Sí, hoy creo que lesionados. Hay dos chicos que se están recuperando, que vienen de una lesión. Después, creo que hoy están todos. Ayer, el domingo fue un partido de una cancha dura. Fue físico, se pegaron bastante. Pero, bueno, vamos a esperar ahora a ver cuando llegan, a ver cómo responden. Pero, no, no, estamos bien. No hay nada de qué preocuparse, digamos. Bueno, espero que no, porque siempre llegas acá a los martes y te encontras con algo. Pero, por ahora, no. Ahora está todo bien. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, Claudio, hablábamos un poquito durante este fin de semana que hay un millón de cuestiones, de números que hacer, teniendo en cuenta que Provincial hoy está con 18 puntos con el Carju. Bueno, y enfrenta a un independiente de Centeno que perdió 3 puntos de local frente al puntero y ya queda sin chances, prácticamente. O sea que, ¿cómo están las cuestiones hoy? No, bueno, el independiente todavía tiene chances. Están 3 puntos atrás nuestros. Si nos superan el domingo, alcanzarían nuestra línea. Y, bueno, también depende del resultado de Barranca con Junior, porque ahí, en quedar empatados en una posición 3 equipos, ya van a partidos entre sí. Y ahí se nos complicaría a nosotros. Nosotros tenemos que sumar. Con un empate estamos adentro. Después vemos si no alcanza para el cuarto puesto o quinto. Pero no tendremos que perder para despejar las dudas. Y ellos van a venir a jugarse al todo acá, porque el único resultado que les sirve es ganar y esperar. El independiente tiene una buena propuesta, juega bien al fútbol, lo intenta, por lo menos. Una idea parecida a la nuestra. Así que pienso que va a ser un partido difícil, reñido, como todos. Y más con el condimento, que es la última fecha. Y ahí ves si llegaste a clasificar o no. Así que, bueno, nosotros preparados para eso. Vamos a trabajar la semana para eso, como lo venimos haciendo durante todo el campeonato. Y esperemos poder estar a la altura y, bueno, lograr la clasificación, que es uno de los objetivos que teníamos a principios de año. Ahí, si me permitís explayarte, cuando vos dijiste proyecto, la palabra ahí a Miguel. Bueno, vuelvo a repetir, uno de los objetivos era llegar a aspirar a una clasificación. Hoy nos encontramos en la última fecha del torneo con serias chances. Así que, como cuerpo técnico, y con eso estamos conformes, estamos contentos. No hemos logrado nada, todavía depende del resultado del domingo. Pero al menos pusimos a Provincial Competitivo hasta el último momento del campeonato. Algo que no lo podíamos lograr. Hemos formado un lindo plantel, un lindo grupo. Como vos dijiste con muchos chicos, si repasamos los planteles que el domingo visitamos a Oliveros, en reserva 16 chicos, bueno, 15 eran locales, jugadores nuestros. Y en primera división de los 11 que terminaron en cancha el partido, 7 jugadores son jugadores del club, con inferiores en Provincial. Así que, llevar a cabo eso y a la misma vez ser competitivo no es fácil. Lo han logrado los chicos, entendieron el mensaje, lo que nosotros tratamos de inculcar desde el primer momento que iniciamos el año. Y contentos porque los chicos de afuera también nos necesitamos para reforzar, por la cantidad y también por la calidad de jugadores. Y sinceramente, se acoplaron muy bien. Son como jugadores del club, defienden la camiseta, entrenan como eso. Así que, sería un lindo cierre poder lograr la clasificación. Y bueno, es un premio al plantel también. Cuando me refiero al plantel, a todos, porque los chicos de reserva también comparten entrenamiento, hacen los mismos trabajos que los chicos de primera, alternan en el banco. Bueno, sería un lindo premio. Ojalá, ojalá. El esfuerzo lo vamos a hacer todos, los chicos también. Y ojalá nos llevemos el premio. Anteriormente mencionaste que Independiente va a venir a buscar el partido. O sea que, ¿se va a plantear o se planifica un partido totalmente abierto para el domingo? Sí, pienso que va a ser un partido abierto, de ida y vuelta, te digo, con espacio. Nosotros no vamos a cambiar lo que venimos haciendo, nuestro juego, nuestra idea, lo que queremos implementar. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos hasta ahora, quien nos depositó en este lugar. Obviamente que el rival juega, que tiene algunos jugadores de jerarquía, tendremos que tomar los recaudos necesarios para eso, sin dejar de hacer lo nuestro, porque también nosotros tenemos lo nuestro. Así que va a ser un lindo desafío, un lindo partido que, bueno, lo esperamos con toda la ilusión. Bueno, entonces no queda otra que invitar a la gente, que se acerque. Sí, sí, eso lo he dicho siempre. Por ahí tenemos la dicha que este año los resultados acompañan a este trabajo que recién te comenté. A veces no se dan los resultados y parece que no existiera el otro. Bueno, este año sí, por suerte estamos ahí, competitivos. Y como siempre digo, que la gente se llegue al club, se llegue el domingo a ver a Provincial y alentar, a gritar desde afuera, por más que alguno tenga otra idea o no esté en acuerdo con una cosa o la otra. Hay un solo club acá, jugamos todo para Provincial, hay que tirar todo para el mismo club. Así que que se llegue y que aliente, que aliente, que, bueno, esperemos que todos nos vayamos con una alegría el domingo.